¿Cómo fue? Muy feliz, muy contenta Esperando en Dios que todo pase bien Y estamos felices ¿Cuándo es la boda? No sé todavía, ya me llega la boda No ya, la boda, ahora es la boda ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Qué opinas de Pachaca? ¿Estás en contra de que no te casas? ¿Estás en contra de que no te casas? ¿Estás en contra de que no te casas? A mí Leónel Lirio Con el patrocinio del señor Bolívar Hacker Y A y B Electromuebles Ese vehículo que tú mostraste ¿Cuánto te te gustó? No, ese vehículo no es mío ¿No es tuyo el vehículo? No, ese vehículo no es mío ¿Para cómo te sientes?